Hola niños, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el nacimiento del Islam. Ya por ahí el día de ayer tuvimos oportunidad de ver un poquito acerca de esta sociedad, de esta gran civilización, de esta gran cultura. Y pues bueno, el día de hoy les voy a hablar un poquito acerca de esto, vamos a poner mucha atención, ¿ok? Primero, los seis datos básicos son los siguientes. Nació en Arabia, que es la península desértica de Oriente Próximo. Habitantes, eran comerciantes, caravaneros y ganaderos nomads. La Meca, era la ciudad de Mahoma, cruce de caminos entre valles, rutas, caravaneras. Mahoma era un hijo de familia admirada y poderosa de la ciudad. Religión, practicaban el politeísmo, es decir, creían en muchos dioses. Y por último, la Meca, era la piedra de la cava, era la, iban a perenigrar todos. Era como un meteorito, algo así. Vamos a conocer una breve biografía de Mahoma. Mahoma nació en 1570 y murió en 632. Fue huérfano de pequeño, conducía su tío las caravanas y pues se lo educó. Aprovechaba para conducir él también las caravanas de su tío, que era un comerciante. Contactó en esos viajes con caravanas, con camellos, contactó a judíos y cristianos y conversaba mucho con ellos. Se casó y tuvo siete hijos. Era muy religioso y se retiraba a meditar a la Badeira, que estaba muy cerca de la ciudad. A los 40 años se le apareció el arcángel Gabriel y le dijo que él era el nuevo porfeta elegido por Allah, o sea, dios en árabe, que debía predicar su nueva religión, el islamismo. Tuvo pocos seguidores y fue perseguido por sus ideas. En el 622 huyó la ciudad de Medina, lo que era la Ejira, para salvarse, porque querían matarlo. Este es el año inicial del islam, la huida a la Ejira. Convirtió a los habitantes de Medina y atacó la Meca, su sierra natal. A partir del año 630, numerosas tribus árabes se convirtieron al islamismo. La expansión de esta religión fue rapidísima, un poco más de 100 años. La península arábiga se unificó políticamente gracias al islamismo. La expansión del islam fue muy rápida y con Mahoma logró unificar toda la península arábica. Esa sería la expansión bajo Mahoma, en que toda la península arábiga había unificada. La primera expansión durante, después de la muerte de Mahoma, durante el califato de ortodoxo, lo que es la actual Irán, Irak, Siria, incluso el norte de Egipto. Y esa fue la última, que fue el califato Omeya, que fue el noroeste de África y la península ibérica. Así como la Biblia es el libro sagrado de los cristianos, el Corán es el libro sagrado del islam. En él se recogen las enseñanzas del Mahoma. Especifica las obligaciones religiosas de sus seguidores y sus normas de comportamiento. Dice que el padre es la máxima autoridad de la familia. Permite la poligamia. Prohíbe beber alcohol, tomar carne de cerno, participar en juegos de azar. Obliga a expandir la fe. Luego, si mueren luchando contra los infieles, los varones tendrán el paraíso como recompensa. Orar cinco veces al día en la dirección a la Meca. Es obligatorio. Practicar la limosna. Ayunar en el mes de Ramadán y aperegrar una vez en la vida a la Meca. Partes de una mezquita. La mezquita es el lugar de oración y de devoción de los musulmanes y tiene varias partes. La primera es un minarete, que es una torre para llamar la oración. De ahí las fuentes de las abluciones, que es el lugar donde purifican antes del rezo. De ahí va la quibla, que es el muro orientado hacia la Meca. El mirap, que es un pequeño obitáculo que indica para donde hay que mirar cuando se reza. El mimbar, que es un pulpito para dirigir la oración. En este caso, la que va a dirigir la oración, ahí se pone la persona. La sala de oraciones, que son las diversas naves que se miran hacia la Meca, es el lugar donde se ora. Y por último, tenemos lo que son los líderes espirituales del Islam, que son dos. La parte de los imanes, que son los directores de las oraciones colectivas en una mezquita, no son el equivalente a un sacerdote o rabino. No, porque un imán puede ser cualquier persona que conozca el rezo. Y los ulemas, que son los intérpretes de los escritos coránicos. El término ulema significa erudito, sabio. Pues esos son los dos líderes espirituales del Islam. ¿Sale? Y pues a grandes rasgos, esa sería la información que podría brindarles a grandes rasgos de lo que es esta cultura o este nacimiento del Islam, ¿verdad? De esta religión, que por ahí ya vimos que tuvo pues como que un contra, contra ataque contra el cristianismo, porque pues obviamente a diferencia del cristianismo, que solamente cree en un solo dios, en un solo dios, perdón, ellos eran politeístas, ellos tenían muchas diosas. Y pues como ustedes pueden ver, tenían y creían en otras costumbres, ¿no? También es importante. Y bueno, pues más adelante vamos a seguir hablando acerca de esto. El día de hoy no va a haber actividad, únicamente tienen que tomar apunte de todo lo que les presenté en el video. Es importante que lo anoten en sus cuadernos, porque vamos a estar hablando un poquito más de lo que es la cultura del Islam. Sin otra cuestión más que abordar, espero que tengan un excelente día y siganle echando muchísimas ganas. Síganse cuidando. Adiós.